Vamos a platicar sobre el testamento, el testamento de un perro, dice así, mis pertenencias materiales son pocas y dejo todo, dejo todo para ti, un collar mordisqueado en una de las puntas, una cama de perrito desordenada y un recipiente de agua que está con el borde roto, te dejo la mitad de una pelota de goma, una muñeca rota que vas a encontrar bajo del sillón, un montón de huesos enterrados bajo el suelo de mi casita, te dejo mis pelitos desparramados por toda la casa, además de eso te dejo mis recuerdos que son muchos, te dejo el recuerdo de dos enormes y amorosos ojitos cafés y un hocico mojado y una colita inquieta, te dejo una mancha en la alfombra de la sala, al lado de la ventana, cuando las tardes de invierno yo me apropiaba de aquel lugar, te dejo una silla preferida destrozada, yo la masticaba cuando era cachorro, ¿lo recuerdas? te dejo solo para ti el ruido que hacía al salir, corriendo sobre las hojas del otoño, cuando compartíamos paseos, te dejo como herencia mi devoción, mi simpatía, mi apoyo cuando las cosas no estaban bien, mi ladridos cuando tú te levantabas con la voz de enojado y mi frustración porque te habías enfadado conmigo y sin haber hablado siquiera una sola palabra en toda mi vida, te dejo de ejemplo de amor, paciencia y comprensión, tu vida ha sido más alegre porque yo, yo estuve a tu lado, como ven mis amigos, la herencia de un perro, busquenme como Enrique Ignacio González Álvarez en YouTube, tenemos videos de todo un poco, como siempre, su amigo Kike les mando un abrazote, bye, bye.